Hoy quiero platicar contigo Tanta falta tú me haces No sé cómo decirte ahora que ya no está Mi corazón ya no puede más Hoy quiero platicar contigo Tanta falta tú me haces No sé cómo decirte ahora que ya no está Mi corazón ya no puede más Hoy con lágrimas te escribo lo que siento No puedo olvidarte en los días Y ni nada que sigo Solo tu recuerdo queda Desde que marchaste de mi vida Mi mundo medio muerto Solo le pido a Dios que te cuide Donde quiera que esté No sabe cuánto me duele el alma Quisiera estuvieras aquí Pues la vida me ha golpeado tanto Desde tu partida Neta daría todo volver a tenerte Decirte te quiero lo mucho que te extraño Las noches sentado en un balcón Miro en el cielo buscando entre las estrellas Tu linda belleza La luna sabe todo de mí Ella me ha visto tantas veces llorando sin parar como niño No sabe cuánto te extraño Y no hay nadie que la extraño como tú Eres mi jamón desde el antaño Yo, eres mi jamón desde el antaño Hoy quiero platicar contigo Tanta falta tú me haces No sé cómo decirte ahora que ya no está Mi corazón ya no puede más Hoy quiero platicar contigo Tanta falta tú me haces No sé cómo decirte ahora que ya no está Mi corazón ya no puede más Y dile al abuelo por si lo ve Que hoy soy hijo en un rapero Se convirtió Le doy gracias a Dios Por permitirme cantar esta melodía para ti Quiero que sepas que esta canción Me llevo rato escribiendo Pues no sabía por dónde empezar Recuerdo como si hubiera sido ayer Con tantos meses o vidas Ahora entiendo que lo que me decías Que no era mentira Que no era mentira En mi mente escucho topo diciendo que no pare Que esto apenas comienza Ha pasado varios años desde tu partida Ayer por la tarde fui a ver por donde dormía No podía aguantar las ganas de abrazarte Me llegaron tantos recuerdos Y mis lágrimas cayeron Solo miré en el cielo que tú me veías Esta canción lo hice con mucho amor No soy artista Solo escribo lo que siento Hoy quiero platicar contigo Tanta falta tú me haces No sé cómo decirte ahora que ya no está Mi corazón ya no puede más Hoy quiero platicar contigo Tanta falta tú me haces No sé cómo decirte ahora que ya no está Mi corazón ya no puede más Hoy quiero platicar contigo Tanta falta tú me haces No sé cómo decirte ahora que ya no está Mi corazón ya no puede más Hoy quiero platicar contigo Tanta falta tú me haces No sé cómo decirte ahora que ya no está Mi corazón ya no puede más Mi corazón ya no puede más No sé cómo decirte ahora que ya no está Tanta falta tú me haces Gracias por ver el video.